HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ Sí, en las redes sociales Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros Para que vean los amigos también Me parece que este fue uno de nuestros perfiles De los personales que también nos pueden escribir obviamente Y nos pueden pasar su número telefónico para que cuenten una historia Esto es muy, muy bueno Mi querido Serge, tú tranquilo, nosotros nerviosos Ya de los jefes, te lo juro de la emoción Tú no te preocupes, no te preocupes Sergio, cuéntame, ¿nos ves en Mexiquense Televisión? Sí, en la tele porque aquí de radio no sé La otra vez ya les fui buscando pero que nomás nunca hay nada Sí, bueno, en Reynosa, Tamaulipas no hay una repetidora o algo que nos transmita Ah, está Facebook Por Facebook Está también la aplicación, claro, Música Pero nos dice, yo los veo por Mexiquense Televisión Sí, pues yo los veo en la tele Perfecto, mi querido Sergio Pues cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te ocurrió? Sí, mira, yo siempre, yo siempre me he maravillado mucho por lo que es las muñecas de porcelana Bien Siempre me han gustado mucho las muñecas de porcelana Y pues una vez andaba en un tiangue Eso es como en el 2000 Sí, como hace menos Entonces al de frente que Yo andaba comprando una muñeca y me gustó una muñeca Y se la voy a comprar porque me gustó Me dijo la señora, oiga, le digo Oiga, la muñeca, ¿cuánto? Y dice, ¿cuánto me haces? Le digo, no, pues tanto Ah, sí, no, pues llévesela Ok, pues a ver cómo la lleve A la semana que yo compré esa muñeca Yo le hice una repita porque Pues esa muñeca era prácticamente mi aboración Este Y yo antes Yo siempre tengo la costumbre de dormir con una lámpara de mano en la cabecera Y esa muñeca estaba en una repita en la parte, a mi costado Yo una de las tantas noches Me doy cuenta que yo, yo no tenía en mi cama, en mi cama donde yo dormía No tenía base, solo era el puro colchón que tenía en el piso porque estaba roto Ah, ok Entonces yo, una de esas noches me doy cuenta que yo estaba ya para dormir Era como la una más o menos Yo estoy de, yo pierdo el sueño muy rápido Y al de frente que parece un poco de insomnio Entonces, el detalle siguiente de que yo escuché que algo se cayó Y yo lo primero que pensé, dije, mi muñeca se cayó Uy Pero de cuenta que, es que yo lo pensé Y cuando se cayó, cuando se oyó ese golpe en el piso Oí claramente como si algo ocurriera Como zapatitos, casi rápido Entonces yo lo que hice fue agarrar mi lámpara y dije Mi muñeca se rompió un ratón Algo supermarco vino con ratón Claro Me agarré la lámpara Y empiezo a lucar así, el piso Y cuando yo levanto la luz, anda a estar la rectita No estaba mi muñeca Dije yo, ¿qué? Dije, mi muñeca, se quebró Empecé a lucar ahí Dije, se debe haber caído ahí, va abajo La rectita Nada ¿Mi muñeca dónde está? No me quise levantar porque después me entró miedo Y dije, la torre Y lo que hice yo fue lo siguiente Ya me volqué y me toqué hasta la cabeza Como a los cinco minutos Me destapo Con mi lámpara de mano que no la había soltado Fue el guardo de sac Y mi muñeca estaba ahí arriba otra vez A los cinco minutos del tiempo Mi muñeca estaba ahí arriba Yo eso se lo dije a mi hijo Le dije, oye, ¿sabes qué anoche pasé? Dije, ay padre, estás soñando Tú estás traumado con esa muñeca Le dije, no, esa muñeca se bajó Porque yo anoche a lucir Y no estaba ahí Y a los cinco minutos que yo volví a A voltearse para la muñeca Y a lucar Ahí estaba esa muñeca Ahí amaneció Y puede ser Yo tengo Yo Gente que tomaba fotos en la casa Y en una de las fotos Tengo mi muñeca Y la tengo Porque Siempre me había gustado Pero nunca De ahí en fuera Fue miedo a ese rato Porque yo esa muñeca La conservé Nunca la tiré Cuando yo me divorcié Esa muñeca Se la dejé a lo mismo Y Desde con esta muñeca No la tiré en vez Y la guardé Pero nunca la tiré Esa muñeca Tiene a mí Y pues Esa es la historia Amor Armonita Dios santo Mi querido Sergio ¿Qué habrá pasado? Tú decías Algo que Me impactó mucho De la historia Es que cuando Se escucha Que se cae Después Tú empiezas A escuchar Pasitos Como de Precisamente Unas zapatillitas Muy finas Como zapatillas Sí Porque se veía Como tacontito Entonces Hace cuenta Que En ese momento Mi preocupación Era que se rompiera La muñeca Pero Hace cuenta Que Ya que me acomodé Dije yo No pero Comoda Ya fue donde Me entró la duda Y el miedo Y ya fue que Volqué A los que No estaba O sea Ya cuando me volqué Ya como a los cinco minutos Digo Ahí estaba Otra Pero siempre me han gustado Aunque De ahí para acá Me han Me ha dado un poco De miedo Esas muñecas Siempre me han gustado Voy a los Tandies Voy buscando Una muñeca Guau Mira Algo no muy común ¿No? No O sea que Que un Ya sea un hombre Una mujer De repente Tenga ese Gusto por las muñecas De porcelana Así como tú Que busca Donde vaya Donde Donde haya Este tipo De muñecas Pero algo Que te puedo Compartir Mi querido Sergio Y que ahora Que estabas contando Tu historia Yo me lo iba Imaginando Que también Por ejemplo Mi mamá Es una persona Que gusta mucho De Ahora ya no tanto Ella no ha Comprado tantos Muñecos de porcelana Pero antes Lo hacía mucho Y entonces Son Tan perfectos De repente Ajá O sea Están tan bien Hechos Te parece que te observan De verdad O sea Si causan Cierto Uy 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 Porque Por ejemplo Estas muñecas Chinas Que tienen Un rostro Tan perfecto De porcelana O simplemente Cualquier otra figura Un payasos De porcelana Que de verdad Te causan algo Porque Están Muy bien hechos Si representan A un ser humano Muy pequeño Y Ya creo que De por si Los muñecos Y muñecas De porcelana Pues son Tenebrosos Por si mismo Pero Esto que te ocurrió Pues Que habrá sido Que habrá sido Crees que esa muñeca Tuviera vida Yo creo que sí Porque yo le tenía Un cariño Muy especial A esa muñeca O sea Yo siempre Yo le hablaba A esa muñeca O sea Ay no te me vas a hacer De ahí Yo Desde que la compré Y te digo Ahorita son Cinco o seis años De que me divorcié Y la muñeca Mis hijos la tienen Todavía Y les pregunto Y la muñeca No papi Ahí está No No Ah ok No la tire No la van a quebrar Y ya que se le pasa algo Déme la No importa que esté rota Pero Déme la No la tire No también Y pues es uno De los santos recuerdos Y de los deseos Ya 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 Pues mira Mi querido Mi querido Sergio De verdad Que está Muy interesante Esto que nos comentas Acerca de las muñecas Y Pues cuando tengas Otra historia Acerca De otra experiencia Con las muñecas Por favor No dudes en Contarnos Sí claro De hecho tengo Otras historias Pero En un futuro Cuando gustes Un poquito más 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 Fuertes Por así decir Wow Claro Claro que sí Mi querido Sergio Con mucho gusto Aquí estaremos Esperando tu llamada Gracias por comunicarte Con nosotros Una pregunta ¿Cuándo va a salir Este programa O lo que están grabando En la tele? Mira Saldrá Ahora sí te pediría Que en unas dos semanas Estés al pendiente Ah claro Sí Ahí está Perfecto Tú está al pendiente Y saldrá Seguramente Más o menos Te doy esa fecha Pero por ahí Va un poquito Desfasado Entonces Tú estate al pendiente Y seguramente Te escucharás Al aire Un saludo A la gente De Reino de Banco Me imagino Que es el programa A nivel nacional Mexicano Que todos lo ven Exacto Al señor Que no se va a dar el nombre Que digo Soy nuevo en esto No te preocupes Nuestro compañero Rubén García Castillo Ah Rubén Sí Saludos Hola Sí es que soy nuevo en esto Y pues la verdad Es la primera que hablo Y aunque veo el programa O sea Estoy siempre Como con el que usa la boca Escuchando la historia Qué bueno Muchas gracias Mi querido Sergio Gracias por estar con nosotros Esta noche Cuando gustes Te esperamos de nuevo Con otra historia Historias del más allá